hola a todos océneros que tal está yo soy océner26 y hoy os traigo un speed wheel de una construcción que llevábamos muchísimo tiempo gardener games y yo deseando de poderlo compartir vale que es de nuestra serie de casas de fantasía os recomiendo que os pase por la lista de reproducción con la tendréis ahí abajo de hecho el vídeo de gardener ya está subido vale y el mío es el segundo porque yo soy el que decora el interior de hecho os voy a explicar para los nuevos que no lo sabéis gardener games y yo llevamos una serie vale que lo vamos haciendo como podemos vale de casas de fantasía supongo que por el título lo habréis visto y cada vez hacemos una maravilla mirar hemos hecho el castillo de frozen hemos hecho el palacio de agrava el castillo de reina roja un montón de construcciones que las podéis ver en la lista de reproducción una vez que ya terminéis de ver este vídeo vale y en esta ocasión a gardener le agradeció hacer un pueblo una aldea así como de hadas en plan super mágico y demás de hecho está en el mundo este que vino con reino de magia vale y la verdad es que le quedó preciosa si queréis ver lo que es el exterior porque yo he intentado quitar todo lo que es la parte de exterior para que no tenga o sea para que no chafar os la sorpresa tenéis que ver su vídeo vale y para ver el interior pues obviamente tenéis que ver el mío vale os voy a pasar a hablar un poquito de cómo lo hemos ido planteando porque tenía aquí yo una duda tenía dos opciones y era hacer la casa de hadas en plan con los objetos en miniatura vale en que cada casita pequeñita fuera una casa entera pero con los objetos muy en miniatura cosa que por un lado me molaba vale pero por el otro lado pues no iba a ser funcionar para que vosotros lo pudierais utilizar como un solar ya sea de residencial o de lo que queráis no con lo cual decidí hacer como habitaciones diferentes y inclusive cocinas y demás como si fuera una casa hecha por partes no y eso empecé pues primero en la habitación para así decirlo de la reina y el rey hada vale y la verdad que me encantó como quedó en un principio como habéis visto estuve poniendo que si un fogón una cocinita lo que dije a ver si me cabe pero no me cabía vale las casas de hadas de lo que tiene que son chiquitinas pero bueno después justo enfrente puse lo que es la habitación de los bebés hadas y también hice otra habitación más para unas hadas un poco más mayores que pueden ser postos de una familia a la familia real no sé de las hadas vale y supongo que los demás pues vivan pues entre las setas y cositas así no las demás hadas puede ser es una idea una sugerencia de una historia que os podéis montar no y eso aparte también hice una cocina comedor vale muy chiquitina pero muy apañaica y eso estáis viendo que en las habitaciones he puesto como los plumbos estos que venían de regalos y tenías los packs bueno regalo entre comillas si tenían los packs estos de lo que son de expansión de los sin stress vale y los he puesto a modo como que son la fuente de energía de cada hada que duerme ahí vale y no sé me parece un toque curioso y gracioso que quedaba bien y así lo hice y eso aquí ya estáis viendo cómo estoy haciendo lo que es la cocina comedor la verdad que es un poco raro como lo planteé pero creo que queda bastante bien sinceramente no sé si es del todo funcional porque he puesto muchas sillas a la mesa si no lo es y os recomiendo quitar alguna silla para que lo podáis utilizar bien y eso después también tengo un salón que lo vais a ver a continuación porque después de hacer esto fui haciéndolo como por plantas y eso que yo no soy de construir así soy muy alocado de construir más ahora me voy a poner aquí una cosa ahora me voy a callar y poner otra vale pero en esta ocasión fui bastante modélico lo podríamos decir así y colocar las cosas muy ordenaditas y eso la verdad que me encantó poder hacer esta construcción es que es preciosa de verdad los exteriores los tenéis que ver porque le quedaron flipantes para hacer esto me lo estuvo mostrando y tal y estuvimos pues compartiendo ideas y demás y de eso y dije pues mira pone esos destellos de reino de magia y tal pero vamos fijaros la pasada ha hecho un río o sea un río en los sims 4 que parece un río es un río como tal con cascada y todo una pasada y después la estructura de cómo ha ido enlazando porque están completamente enlazadas todas las casas están completamente enlazadas o sea una maravilla y eso aquí como estáis viendo en el salón vale hay una televisión porque he dicho bueno mira será nada pero también pues oye les gusta ver ahí yo que sé el sálvame y yo que sé cualquier programa así yo que sé de estos de enganchados a la historia o yo que sé cualquier programa no y eso es el único elemento tecnológico que les he puesto en lo que es la construcción vale y lo he puesto más que nada porque no sé me ha parecido bien no que tengan también para poder ver lo que son la la vida no mágica vale de los de los humanos no y eso digamos que enlazadas son como muy traviesa muy cotillas también yo creo no y bueno creo que pega después este edificio vale que éste no está flotando en el árbol este está como abajo este edificio lo tuve muy claro que lo quería destinar como a un colegio una especie de academia de hadas donde estudian tanto su anatomía como la autonomía de los humanos estudian la orgología y tal no las hadas sabéis que son mágicas y demás ojalá metieran ya por fin todas las criaturas sobrenaturales que faltan y metieran las hadas porque sería un puntazo la verdad y eso como también es de esto un poco pequeño pues más cabidor lo que es de dos mesitas y tal y de hecho es curioso porque he puesto una cama doble dos cunas dos camas individuales y después dos mesitas para el estudio no hay un nada que les enseña con lo cual a mí me ha dado la sensación que es como que las hadas nacen en dedos en dos no y les van criando y enseñando así de dos en dos con lo cual puede estar gracioso no le damos ahí un poquito de sería el lore creo nada de historia un poquito de imaginación y eso y bueno como estáis viendo está lleno de plantitas de cuadros en plan de herbología de pociones así tal el sector muy mágico pero hay de decir que la parte que más me gusta es la que vais a ver a continuación por cierto al final les he dejado unas fotitos cinemáticas no me ha dado porque lo que eran las habitaciones eran muy pequeñitas si no me daba vale ya os digo en esta construcción lo que más luce es el exterior vale lo que más hay para el peso de todo el trabajo está en el exterior vale porque en el interior no había mucho espacio y después lo que se estaba diciendo que la parte que a mí más me ha gustado hacer ha sido la de que no me saldrá la palabra el sótano porque es que en el sótano me monta hay una fantasía de dos especies como de altares vale uno que está como un poquito más interacto que es este que al final le cambio esta diosa le pongo otra y esta diosa la pongo para otro adaptar digamos que son diosas hadas vale o de la naturaleza y tal y la verdad que me encanta y en la parte así como de exterior que de hecho al sol y tal he puesto como unas escaleras que lo habréis visto de que damos he utilizado mucho el pack de que damos en esta zona y eso y tal y he puesto unas escaleras que dan un portal místico mágico onílico y tal aparte del portal que hay de mágico pues esto es lo que estáis viendo aquí que he puesto con la fuente está de una fuente de burbujas no de escapado gourmet y ahora es que me encanta como ha quedado yo creo que mi zona favorita y esa que nada es un poquito simplemente cuatro objetos y tal veo los justos y necesarios para esta solar tienen ahí pues como unos banquitos también para hacer sus adoraciones y demás les he puesto un caldero porque digo oye porque no las hadas también pueden hacer sus pócimas o sus magias y sus cosas y tal así que pues ya el vídeo está llegando al final porque como veis es bastante cortito al menos la parte que me tocaba a mí y eso yo espero y garner igual esperamos que os guste muchísimo este solar recordar que si lo utilizáis nos encantará que nos etiquetéis por twitter para poder ver fotitos de cómo lo utilizáis y demás porque eso pues siempre nos hace mucha ilusión al igual que ver que os gusta que le dais like que lo compartís que nos comentáis y demás pues todas esas acciones y ese reconocimiento que nos hace y nos gusta muchísimo porque nos apoya un montón a seguir adelante con todo lo que hacemos vale y os compartimos y eso eso recordarlo para cualquier creador de contenido de sea lo que sea siempre si os gusta y demás hacérselo saber porque si no lo decís no tal no hay manera de saberlo vale y demás es decir que tenemos una lista enorme de construcciones que queremos ir haciendo vale también tenemos que tener en cuenta nuestros horarios nuestros tal y lo vamos haciendo como podemos pero ya os aseguro que es maravilloso vale y os va a encantar así que yo os recomiendo que os suscribáis tanto a mi canal como al canal de gardener games para que no os lo perdáis también recuerdo que podéis verlos si sois nuevos y no lo conocéis la lista de reproducción de casas de fantasía vale y eso que más quería decir ah bueno sí que ya el vídeo va a llegar al final os he dejado una fotito como os he dicho antes y eso recordad que me podéis seguir por mis redes sociales vale facebook twitter instagram vale por twitter suelo estar más activo y me podéis encontrar más fácilmente y eso porque por las otras redes sociales no estoy tan activo después también tengo un canal de discos donde os notifica de todo lo que hago tanto cuando subo vídeos como cuando hago directos porque si también hago directitos que los hago por tweets y eso ya es por ellos estaréis al tanto también aviso yo por mi twitter y soy para los vídeos os recomiendo que os suscribáis y activéis la campanita para también recibir las notificaciones de los vídeos por medio de youtube vale tienes que activarla con todo y nada más espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo adiós el 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 vídeo adiós